Hola chicos, ¿cómo les va? Buenas noches, ¿cómo andan? Acá estoy con el oráculo Kipper, que chiquitito, y acá ya separé un significador. Este programa va grabado, quiere decir que termino de grabarlo, termino de hacerlo ahora y lo subo al canal, ¿ok? Gracias a todos los nuevos suscriptores, gracias, bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a mi canal, y si no estás suscripto, ¿qué esperas? Suscríbete a este canal. Y gracias, como siempre, a todos los que ponen su granito de arena y colaboran con quien les habla. Muchísimas gracias. Hoy le puse, le voy a poner la lupa, ahora con esta tirada, al juez Casanelo. Porque antes, hace años atrás, me acuerdo que le decían el Tortuga Casanelo, porque siempre era un juez afín a Cristina y siempre cajoneaba las causas de la chorra y nunca prosperaban y se alentaban las causas, siempre estaban en el mismo lugar, en los cajones. Entonces, por eso le decían el Tortuga Casanelo, ¿qué va a hacer ahora con estos piqueteros, con la causa nueva de las extorsiones de los piqueteros? No los va a meter en cana porque el fiscal pidió la detención y Casanelo ya arrugó, le dijo que no. ¿Qué va a hacer Casanelo? Seguirá igual. Entonces, acá lo tengo, el consultante, la carta número uno. A pesar de que hay una carta en el mazo que se llama el juez, ahora se las voy a mostrar, voy a utilizar la carta número uno porque es el consultante. Son las reglas del oráculo. Aunque acá está el juez. Si llega a salir el juez, en algún lugar del mazo, esta que es el juez propiamente dicho, que está vestido de negro y tomándole una declaración a una señora, ahí. Ahí está. Ahí, bueno, veremos por qué sale de esa forma. Pero mientras tanto, esta, la carta número uno, el consultante va a ser el juez Casanelo. Va a resolver el juez Casanelo. Va a meter en cana a estos chorros delincuentes. ¿Qué más pruebas necesita para darse cuenta que estos son unos piqueteros mafiosos que siempre vivieron de la pobreza de la gente, de los planes sociales como unas ratas inmundas que son? ¿Qué más pruebas? Mirá si vos fueras juez, si yo fuera juez, si usted señora fuera jueza. Pero ¿sabés qué? Pero le firmamos la cárcel. Que vaya a la cárcel, que pague, que paguen por sus deditos, corto. ¿Va a tener esos huevos el juez Casanelo? ¿O va a seguir tortugueando esta causa principalmente? Porque, como dije el otro día, ¿fuiste funcional a la chorra? ¿No te animaste con la chorra? Ok. Pero ¿con estos piqueteros tampoco? Entonces, ¿cuándo van a hacer justicia? Está bien, lo de la chorra te lo tomo, que no te lo debería tomar nunca en la vida, pero te lo tomo, ponele, por inmundo, por cómplice, porque te pagó, por corrupto, por lo que sea. Ahora, ¿con estos tampoco? ¿Eh? Voy a sacar ocho cartas más. Una, son nueve en total. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, y esta, y nueve. Bien. Listo. Voy a sacar entonces el excedente. Bien, bien, bien. Lo dejo aquí. Y con estas voy a ordenarlas para hacer el tablo de tres por tres. Tres, seis, y nueve. Veamos a ver qué es lo que marca. ¿Va a poder el juez casa anhelo? ¿Meter en cana? ¿Tiene intención de meter en cana a los culpables? O ya está tortugueando la causa. Segunda carta. El dinero. Ahí está, en la mesa. Mucho dinero, inclusive, creo que se llama esta. Hay una que se llama dinero y mucho dinero. Creo que esta, porque hay mucho dinero en la mesa es mucho dinero. Dos, tres, siempre me las confundo. Pido disculpas, pero es lo mismo. El matrimonio. El matrimonio. Al lado. Cuarta. El trabajo, o el trabajador, o el laburante. ¿Eh? El trabajo. Quinta. Sus pensamientos, se llama esta. Quiere decir los pensamientos del consultante del juez. Casanelo. ¿Eh? Sexta. La consultante. Ella. La número dos. Con respecto a lo que se pregunta, ¿no? Seis. Siete. Siete. Esto sería el penal. Mirá. Que está ahí un guardia, este... ahí custodiando la entrada. Bien. El penal. Este es el cambio. Es como una mudanza. La gente se va de ese edificio. Se van. Bien. El cambio. Y la novena. La mala noticia. Upa, 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 upa. A ver. ¿Cómo leemos esto? Qué difícil que es. Qué difícil. Qué difícil. Yo en el primer renglón veo al juez mucho dinero al lado, un tipo con una mesa llena de plata, y el casamiento. O el matrimonio, como lo quieras llamar. ¿Eh? El matrimonio. Veo al juez, al tipo con mucha plata, y al matrimonio. Que siempre digo que el matrimonio es el convenio, el contrato, el matrimonio, el acuerdo. Es eso. Entonces ahí yo veo un acuerdo, ¿eh? Con plata al lado del juez. O sea, más clarito el oráculo. Imposible. Mirá la plata ahí en la mesa. Y el tipo, un tipo de saco ahí que le dio la plata. Y la tercera es el matrimonio, que es la forma del oráculo que tiene de decirte que las dos partes, matrimonio son dos partes, ¿no? Que las dos partes, el juez y el que paga, están de acuerdo en eso. ¿Ok? Sus pensamientos, los pensamientos del juez eran el dinero. ¿Eh? Los pensamientos del juez es el dinero. ¿Eh? El trabajo de él que le da ese dinero. Eh? También en sus pensamientos, en este momento, yo creo que en este momento, hasta este momento, porque ahora escuché que no, que lo denegó por eso, tuvo a una mujer en sus pensamientos. Que posiblemente haya sido la Pato Bullrich, porque se presentó como querellante. Y hace un rato, escuché que denegó el juez, no quiso que el Ministerio de Seguridad, o sea, Patricia Bullrich, o sea, el gobierno, sea querellante de esta causa, no lo permitió. Se cagó todo el juez. Entonces, creo que esta mujer me marca un poco eso que acaba de pasar. Que ha sido una mala noticia para él. Y también una mala noticia, esta mujer, y la mala noticia, abajo, para Pato, o para el gobierno. ¿No? Eh... Creo que... Eh... Acá sale la cárcel. Acá sale la cárcel. Que tiene que hacer un trabajo muy grande el juez para que haya cárcel. Y que eso sea un cambio para la Argentina y para los argentinos. Espero que esta cárcel que sale acá... ¿Eh? Ahí está. Eh... Traiga un cambio, que es la próxima carta. La gente que se va en carruaje, con esos caballos, que se retira de ese edificio. Se van, se van, se están yendo. Eh... Por una mala noticia, ¿no? Ahí está la mujer con una carta, que sostiene una carta, porque, claro, este oráculo es de hace 200 años atrás. No tenía WhatsApp la señora, ¿no? Entonces, bueno, está leyendo una mala noticia en una carta. Eh... Yo creo que vienen malas noticias. Vienen malas noticias para muchos. Creo que... Más allá de la mala noticia que puede ser para Patricia o para el gobierno, porque el juez los sacó. Y una mala noticia para el juez, que ellos hayan sido creyentes también. También es una mala noticia para nosotros. ¿Ok? Pero, más allá de estas malas noticias, salió la cárcel, acá. Espero que estén los pensamientos del juez. Sus pensamientos salió en el medio. Abajo está la cárcel. Priorizó el dinero, el arreglo, antes que la cárcel, me parece. Eso es un poco lo que veo. La cárcel hubiese sido el cambio. ¿Eh? Está abajo. Hubiese sido el cambio. Y hubiese sido una mala noticia para muchos, ¿no? También. Eso es lo que veo, chicos. Esperemos que estos pensamientos del juez también estén. El hecho de enviarlos a la cárcel. Que dentro de sus pensamientos, él pueda concretar este, ¿no? O sea, enviar a esta gente donde los tienen que enviar, así de siempre. Otra no veo, chicos. La verdad que no veo. Voy a hacer otro arreglón más, a ver qué otra cosa puedo ver. A ver. Corto, junto, saco una. Corto, junto, saco otra. Corto, junto, y saco otra. ¿Será que este trabajo del juez, el trabajo del juez, el juez, el trabajo, la cárcel, el trabajo del juez sea la cárcel para ellos? Ojalá. ¿Eh? El dinero, sus pensamientos, el cambio. En sus pensamientos estaba el dinero y el cambio para el juez. La cárcel está más al costado, ¿no? Veo el arreglo. Veo el arreglo. Veo una parte que puede ser el Ministerio de Seguridad, vía Bullrich, o el gobierno, que se quedó ahí como esperando. A ver qué hace ahora el gobierno. ¿Eh? Y veo la mala noticia. O sea que hasta ahora están triunfando los malos. ¿Eh? A ver. Acá está. Más dinero. O sea que el oráculo me dice que voy por buen camino. ¿Eh? Este será mucho dinero o más dinero. A ver. El oráculo me está diciendo que voy por buen camino. A ver qué me dice el traductor con la imagen. Vale. Gana mucho dinero. Sí, mucho dinero es esto. Bien. Ah, lo tendré que mostrar para que... Ahí dice. Ay, para, viste que es difícil. Ahí está. Bien. A ver. Mirá. ¿Ves que te dije que por algo y un largo camino? Viste. Te dije, chicos, mucho dinero y un largo camino. ¿Viste que les dije? Mirá quién salió en el medio. Mucho dinero para quién. Para el juez, mami. Que nos va a llevar esa causa a un largo camino. A un largo camino. Viste que dije que puede ser que el juez saliera. ¿Eh? Evidentemente es el mismo. Obvio. No estoy hablando de otro. ¿Ok? ¿Cómo se pone la cámara? No estoy hablando de otro. Estoy hablando de Casanelo. ¿Eh? A ver. Sinteticemos. Acá está Casanelo. Salió el dinero ya arriba. Acá arriba. A ver cómo se llama. Bien está. ¿Eh? Dinero inesperado. Quédate ahí. Esperá. Ahí está. Dinero inesperado se llama esta. Ay, ojalá que se vea. Esperá. Ahí está. Dinero inesperado, la que estaba al lado del juez. Claro, para el juez fue un dinerito. Así que cayó un trac y un acuerdo. El trabajo del juez. Está dentro de sus pensamientos el trabajo que es la cárcel. ¿Para quién? Para los reos. El cambio. Sería un cambio. Sí. Pero en sus pensamientos está primero el dinero y ese cambio. ¿Para quién el cambio? No está muy claro. Para él mismo. El cambio sería que ponga en cana a sus, a los delincuentes de esta causa específica. Acá vemos mucho dinero. El juez de nuevo. Por si nos quedara, por si arriba nos quedaba un poco la duda. ¿No? Mucho dinero y el juez. Mucho dinero y el juez. Y la última me encantó porque es como muy irónica. Largo camino. Un largo, largo camino. Así que, querida amiga, querido amigo, ponete la pava. Pon el termo mejor. Yo uso el termo. Agarrate un mate y sentate a esperar. Que Cazanelo meta en cana a estos delincuentes que hace años que nos tienen hartos. Chau. Hasta mañana. Chau, chau.